Corazón, confesor de mis soledades Valedor, recordando y viviendo el baile ¿Dónde están las que amé por los arrabales? Corazón, confesor de mis soledades ¿Qué pasó con la güera Petra y la Salomé? ¿Dónde fue a parar la Lola y la Gran Lulú? La Lisset, la Raquel, la Rita y la Bella Esther Claro está y sin olvidar a la Marilú Corazón, confesor de mis soledades Valedor, recordando y viviendo el baile ¿Dónde están las que amé por los arrabales? Corazón, confesor de mis soledades ¿Qué será de la Teresita y la Cucutú? ¿Dónde diablo se encuentra ya que ya soy la flor? El amor pura, dulce, devoradora y luz Por supuesto y sin olvidar a la Talibón Corazón, confesor de mis soledades 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 Gracias por ver el video